¡Hey! ¿Qué pasa, brodes? ¿Cómo estamos, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2 y en esta ocasión nos quiero traer una propuesta que llevo tiempo queriendo hacer y consiste en poner a Saturno y a Urano en un sistema binario de tal forma que sus respectivos anillos choquen. Vale, aquí tenemos ya a Saturno con su anillo, vamos a poner a continuación a Urano de tal forma que nos aseguremos que sus dos anillos de cada uno de los planetas choquen. Entonces aquí tenemos ya a nuestro querido Urano y aquí tenemos sus anillos ya colocados. No he puesto solamente uno, he puesto varios, es decir, le he dado a añadir anillo en varias ocasiones para que se vea así de espectacular, que es un efecto impresionante. Vemos como los dos anillos se cruzan y ya veréis lo que ocurre. Vamos a acelerar un poco el tiempo para que se vea más claramente. Vemos como se están chocando, se están cruzando los dos anillos, no hay ni un solo tipo de colisión, no se ve ahí nada absolutamente, ni una sola colisión. Podéis observar que las partículas entre ellas no chocan porque es puro polvo. Pero lo que sí ocurre evidentemente es que los anillos son absorbidos por los planetas del vecino, o sea, por el planeta vecino, mejor dicho. Es decir, el anillo de Saturno, aquí estamos viendo cómo se lo empieza a comer Urano y viceversa. El anillo de Urano se lo empieza a comer Saturno. Aquí se ve perfectamente cómo se lo va comiendo y aquí en Saturno también ya se lo está tragando, de hecho. Ya se lo está tragando. Son efectos muy simples, muy fáciles de hacer, pero extraordinariamente bien hechos. Impresionante. Es increíble. Es que es increíble, es que no me deja de alucinar. Está genial hecho este simulador. ¡Gracias! 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 Bueno, desde luego los anillos... Bueno, el anillo de Urano ha quedado completamente irreconocible. todavía tenemos fragmentos o partículas que giran en torno a saturno pero vamos el anillo también es irreconocible mira de hecho urano se está encendiendo urano se está encendiendo increíble esto no lo habíamos visto en toda la historia de nuestro canal que es largo se ha encendido vamos a analizar el planeta temperatura está subiendo claro está subiendo extraordinariamente anda pero si saturno también se está encendiendo a no vale 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 error mío perdonar no es por el choque con las partículas por el aumento de su masa ni nada parecido sino es simplemente por la actividad fraccionaria de fricción que se está produciendo por la gravedad de entre los dos planetas es decir no se produce el límite de roche pero sí que tenemos un efecto sobre los planetas gaseosos un pequeño desliz mental que he tenido en fin willsen y os espero que os haya gustado este vídeo dejad vuestro pedazo de like espero que disfrutéis de esta noche increíble que se nos acerca y que vuestro próximo año 2016 17 iba a decir 16 sea aún mejor que el 16 si puede ser para vosotros vuestros vuestras familias y seres queridos un abrazo y hasta luego no 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 no